Reporteras en Salud, Domi García Saleta, en Salud, programa de temporada. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañen este viernes. Vengo caminando por ahí y como que hay muchos flujos de vehículos, como que no hay tantos tapones a esta hora. Y parece también como que mucha gente como que se ha ido para el interior y mucha gente como que se ha ido temprano a los trabajos, o sea, han despachado, no sé, pero la ciudad en este camino, en este trayecto, porque vengo ahora mismo, luce bastante, bastante despejado. Manuel Gómez, ¿cómo tú estás? Muy bien, Domi, hoy viernes 9 de octubre del año 2020, día de los clubes deportivos y día mundial del correo. Y día del huevo, mi amor. ¿Del qué? Del huevo. ¿Por qué? Porque día del huevo. Ah, sí, sí. Sí, ¿verdad? Oye. No del huevo que uno pone cuando mete la pata. Pero vamos a nuestro inicio de salud como corresponde. Y el Ministerio de Salud reportó 585 casos nuevos, dos muertos. Aumentando ciento y pico. Sí, dos muertos en las últimas 24 horas. Los muertos de la pandemia subieron a 2.185 y los contagiados a 117.457. Al menos 93.061 de los contagiados han recuperado su salud, 22.231 tienen el virus y 393.527 han sido descartados. Informó que la positividad diaria es de 12.81%. La positividad en las últimas cuatro semanas es de 13.75%. Domi, y referente al coronavirus, hay algo que me preocupa. Un reporte de hoy que un total de 16 miembros de la Liga Dominicana de Fútbol dieron positivo a las pruebas de COVID-19. Y según anunció la LDF en su página de Instagram, la Liga emitió un comunicado en el que habla que 16 de sus miembros dieron positivo de 204 pruebas realizadas el pasado martes. Entre las ocho plantillas que conforman la Liga, el recortado campeonato inicia a la tarde, bueno, de hoy viernes a las 5 en el Estadio Panamericano San Cristóbal. Y allí se enfrentan el Atlético que recibe a la OMFC. Yo creo que con ese alto grado de positividad que dieron todos esos atletas deberían pensar en ese torneo, ¿verdad que sí? Bueno, yo quería decirte algo sobre el COVID y es que a partir de hoy hay una comisión especial que se creó entre el Ministro de las Fuerzas Armadas, Salud Pública y otras dependencias para vigilar el toque de queda y poner en marcha acciones para los que violan el toque de queda. Y eso, definitivamente, esa supervisión que va a haber de noche va a representar una rigurosidad para que la gente deje de violar el toque de queda y no solamente que viole el toque de queda, sino que evite que esos permisos especiales para personas especiales, médicos, personal de televisión, personal que tiene que ver con alimentos o con medicinas, sean los que realmente estén usando ese permiso para que no pase lo que se ha notificado en otros momentos. El mal uso de esos permisos. El mal uso de esos permisos. Exactamente. Y la falsificación de los mismos, porque han encontrado falsificaciones. Claro, un grupo de gente que falsificaba eso. Sí, fueron arrestados. Domi, también el coronavirus en el mundo anda de la siguiente manera. Un estudio del coronavirus dice que bloquea el dolor que causa, es decir, el coronavirus bloquea el dolor que causa y esto le permite propagarse por todo el organismo, contagiando. Esta capacidad también podría explicar por qué la mayoría de las personas infectadas con el SARS-CoV-2 se sienten bien las primeras etapas de la enfermedad, mientras que ya son fuentes de contagio. En otro orden, el gobierno español decretó estado de alarma en Madrid por el rebote de coronavirus. El presidente Pedro Sánchez tomó la decisión después de días de discrepancia y tensión política con el poder ejecutivo de la comunidad sobre las medidas que adoptar para frenar esta pandemia. En Francia se habilitaron 4.000 camas nuevas porque hay un rebrote del COVID en ese país. Precisamente por eso Donald Trump aprobó un nuevo paquete de ayuda contra el coronavirus y lo envió al Congreso. Así lo informó el asesor económico del gobierno, Larry Kulop. La novedad sorprendió porque el líder republicano del Senado, Mitt McConnell, había descartado poco antes un pacto con los demócratas. Wall Street se acerca a completar su mejor semana en tres meses. Mira una cosa, Manuel. En el día de ayer, el ministro de Salud Pública hizo un llamado al superintendente de bancos y se hace referencia a que lo ha hecho en tres ocasiones distintas, o sea, cuatro veces ha hecho este llamado al superintendente de bancos con relación a las largas filas en los bancos. Y el superintendente le respondió hoy al ministro diciéndole que comenzará una campaña en los próximos días para evitar las aglomeraciones en los centros financieros y la forma de hacerlo es que la gente aprenda a usar el banco en línea. Pero es muy fácil para el superintendente de bancos reaccionar así, y muy fácil también para el ministro de Salud Pública también reaccionar de esa forma porque hay dos cosas que la gente o que ellos no han tomado en cuenta. Mira, primero, los cajeros están dañados. Yo recorrí, porque lo estoy viviendo, lo estoy diciendo, porque lo viví hoy, Plaza Central y Bellavista Mall, el cajero de las reservas estaba sin dinero, los dos cajeros, el del banco, el BHD estaba inactivo, o sea, estaba en azul, parece que tenía un desperfecto, y solamente estaba funcionando el Banco Popular en el caso de Bellavista Mall. Y en Plaza Central solamente estaba funcionando, bueno, no estaba funcionando ninguno, Manuel. ¿Cuidado si no hay liquidez? Bueno, yo no sé qué decirte, no sé qué decirte. Entonces, el asunto es, oye, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy buscando dinero al cajero y no encuentro un cajero, o porque no tienes dinero, porque está dañado, ¿qué yo hago? Ir al banco a hacer la fila para sacar de ahí. Y eso acumula a personas. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué pasa que los cajeros no tienen dinero en las plazas comerciales? Yo me pregunto. ¿Qué pasa que los cajeros están dañados en plazas comerciales como Plaza Central y Bellavista Mall? Entonces, por ahí es la pregunta al ministro de Salud y al superintendente de bancos. Pero también está pasando algo, bueno, una amiga de nosotros, no voy a mencionar el nombre, fue una víctima de eso. Ella no usa casi su tarjeta solamente para compras. Pues, Domi, su tarjeta fue clonada y le hicieron, lograron sacarle 14 mil pesos. Clonada, perdón, ¿se le quedó en el cajero? No, no, no. Ella no utiliza cajero, es lo que te digo, que no entiendo cómo fue que la clonaron. Sí, pero eso está pasando. Bueno, eso es el reporte que el banco le da. Pero lo terrible de eso es que usted tiene que esperar una investigación y esperar hasta 50 días. O sea, tiene que esperar hasta 50 días para que le... No, pero otra cosa que está pasando. Hay que, mira, yo no sé, pero algo está pasando en los bancos. Ay, pero pues así que no hay dinero. Yo te dije. Mira, hay otra cosa. También tengo varias personas que lo han vivido y una de ellas, mi hijo, entra en la tarjeta para sacar dinero, cantidades de 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos, no más de 5 mil. El cajero te dice que sí, o sea, recibe el mandato, pero cuando vas a sacar, cuando tú tienes que sacar dinero, no te da, te da un error. Pero cuando tú chequeas el balance, te sale como que tú retiraste. ¿Tú retiraste? Vamos al banco y te dicen, efectivamente, usted hizo otra transacción en tal cajero y evidentemente le vamos a dar 20 días para que usted ven, para devolverle su dinero. O sea, el cajero tiene un fallo conmigo, un fallo bien extraño. Porque me está diciendo que me está entregando el dinero y no me lo está dando. Y después me dice que tengo que esperar 15 días. Y me clono una tarjeta y tengo que esperar ¿cuántos días? ¿50 días? 50 días. Pero entonces estamos muy malos. O sea, hasta 50 días es el parámetro. Pero estamos muy malos. Y si en ese momento, ese dinero, usted lo está buscando para resolver una emergencia, se lo llevo. Y si tú no tienes dinero y no tienes eso, ¿te jodiste? Te llevas el tiempo de trabajo. No, entonces, algo raro está pasando con los cajeros y los bancos. Sería bueno que alguien explicara. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo soy de la vieja escuela. Usted me ha visto que yo no me manejo con dinero electrónico. Precisamente porque hasta que yo no sienta una garantía plena. Pero quiere que te diga, la modernidad y lo práctico es... Lo práctico es contra la delincuencia. Pero la delincuencia se ha desarrollado. No, y también con el tiempo tuyo y con tu dinero. Porque las transacciones ahora se hacen vía teléfono. La luz, el cable, el internet, todo eso. Las deudas que tú tengas que contraer con un banco o las deudas que tú contraer con una persona. Es mejor pagarla vía... Sí, pero la irritación que recibe una persona cuando le hacen un desfalco o un robo... Pero eso... Pero todas estas cosas que estamos hablando son cosas de los últimos meses. Eso no estaba pasando antes. Eso siempre ha pasado. No, pero no con tanta frecuencia como ahora. O sea, que tú vas a una plaza y no hay un cajero. No, eso no es posible. Pero te voy a decir algo. Tú sabes qué pasa con los bancos. Que los bancos, por asunto de su solidez, a veces le cometen delitos y no lo denuncian o no lo hacen público. Precisamente para que el cliente o el tarjetaviente no sienta que ese banco tiene debilidad. Y yo creo que se comete un error con eso. Dice el superintendente que actualmente las transacciones financieras están en más de un 80% de la capacidad limitadas por la obligación de proteger a sus colaboradores, sea porque son perfiles vulnerables o porque hay garantías de distanciamiento. ¿A qué es lo que es un perfil vulnerable? Que no entendí eso. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Aquí hay una información que puede explicar. Mira, el mismo Banco Mundial prevé una caída de 7.9% de la economía de América Latina en este 2020 por la pandemia. La estimación se basa en un impacto del coronavirus especialmente debido al descenso de la demanda externa y del colapso del turismo. El turismo no solamente colapsado en República Dominicana, para que estemos claros. En el mundo entero. República Dominicana está mejor que muchísimos países ahora mismo. Sí, porque yo creo que el único país donde se está haciendo el turismo interno, señores, República Dominicana. Y que en República Dominicana, a pesar de la apertura que hizo el gobierno de dos horas, no ha habido rebote. Sí, ha habido rebote. No, pero los casos han bajado. No, no, no. ¿Han bajado? En las últimas semanas ha habido un rebote de doscientos y pico. Pero aquí no ha llegado a mil como usted venía a los mil y pico. No, claro que no. Se ha reducido bastante. Se ha reducido bastante. Porque estamos hablando de una apertura donde hay más integración. Y es lo que usted está diciendo. Sí, pero creo que tengo una cosa. Esa reapertura que hubo en el turismo no se va a sentir todavía, en un aumento o no. Se va a sentir en las próximas semanas. Son 10 días que dura el COVID para salir. O sea que la reapertura del turismo, que fue la semana pasada, antepasada, ¿verdad? Sí. Se va a comenzar a sentir la semana que viene. Si vemos que se redoblan los casos de COVID, ya sabemos que fue por eso. Aunque dice la Organización Mundial de la Salud que es imposible que usted adquiere el COVID en una piscina o en una playa. Cero posibilidad. ¿Ok? Bueno, Domi, yo creo que es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso vamos con algunos de los reportes que tienen tus compañeras. Ok. Bueno, amigos, que sí, nosotros estamos en vivo desde los estudios de Carivisión este viernes. Es recordarles que puede ver nuestro programa a través de YouTube, las reporteras TV y además estamos lunes, miércoles y viernes. Giovanni Ventura nos preparó algo que tiene que ver con agricultura. Vamos a ver de qué se trata. Hola, buenas tardes. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, se reunieron en Rancho Arriba con decenas de productores bajo ambiente controlado, invernaderos y a campo abierto, para conocer de primera voz las necesidades de los sectores productivos de la demarcación. Los agricultores presentaron una lista de necesidades y exigencias que incluyen mejoramiento de los servicios eléctricos, reparación y rehabilitación de caminos, facilidades de créditos, refinanciamientos y mejoras en los servicios de agua para riego. En su parte, el titular de la cartera agropecuaria dijo que los puntos presentados forman parte de los ejes de desarrollo que tiene el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Entre las medidas que ya están en ejecución, el ministro Limber Cruz destacó la reparación en los primeros 137 días de mil kilómetros de caminos, de los cuales ya llevan 735 listos. En un reporte especial para las reporteras de la salud, les informó Giovanni Ventura. Bien. Bueno, gracias Giovanni Ventura por prepararnos este material de esta semana. Cuéntame Manuel. Vamos a nuestro próximo segmento porque tenemos que comentarlo muy bien. Así que adelante, directora. Domi, en Noticias al Vapor, la noticia principal fue el discurso del presidente de la República, Luis Abinader Corona. Y precisamente, atendiendo ese discurso que duró casi media hora, vamos a como algunos 26 o 27 minutos, vamos a pedirle a nuestra dirección que nos ponga un segmento para nosotros, con las informaciones, las reacciones que han surgido a partir de ese discurso, hacer algunas recomendaciones. Adelante, dirección. Bien. Ese es un discurso que el presidente aclaró totalmente algunos clamores de la población. Vamos a escucharlo. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta idea es compartida por la mayoría del pueblo dominicano y por gobiernos extranjeros. En el mes de marzo del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en su informe sobre los derechos humanos la alta complicidad que tenía el gobierno de entonces con la corrupción y la impunidad. Nos podrán decir que la corrupción es difícil de erradicar porque depende de acciones individuales. Sin embargo, la impunidad es una acción política deliberada que se convirtió en un instrumento de gobernanza para garantizar seguir en el poder. Eso lo estamos cambiando. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Claro, esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Señores, ya ustedes escucharon al presidente de la República y eso tuvo su efecto inmediato. Pues ayer mismo el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, informó que estaba redactando su carta de su renuncia. O sea, dice, Manuel, por favor. Ese no fue el que compró, creo que sé yo cuánto, miles de pesos en vino debió de irse. ¿Él mismo tiene que investigarse? Él le dio esa primicia a ese IN atendiendo al clamor ya de la Presidencia de la República y lo que ha pasado esta semana, pues. Recuérdense que la Cámara de Cuentas llamó a Temino. Una pregunta, volvíte, repito. ¿No fue en esta gestión de ese señor que se descubrió una compra de unos vinos? Sí, pero eso es pecata minuta. ¿Pecata minuta? Déjame decirle algo. Guido Gómez Mazara dijo al respecto que esa persona, como dijo el presidente, que tenía en la Cámara de Cuentas un blindaje de la pasada gestión, dice que él obedece a que él es primo hermano del esposo de la hermana de José Ramón Peralta y que ese vínculo ahí hizo, pues todo eso dijo Guido Gómez Mazara. Pero el presidente lo que hizo ayer fue pedirle su renuncia en ese discurso. Efectivamente no le quedó más remedio al presidente de la Cámara de Cuentas de redactar su renuncia. Todavía no la he visto pública, pero le dio la confirmación. Debió de haber renunciado muchísimo antes, mi amor. También. Pero oye, mamá Manuel, la reacción prácticamente de todos los sectores fue positiva. Positiva, sí, pero déjeme seguir porque también las reacciones negativas de quién van a venir? Del pasado gobierno. Evidentemente. Según el periódico El Día, una fuente cercana al presidente informó que el exmandatario no responderá a las acusaciones hechas por el presidente Luis Abinader durante el discurso de anoche, que sólo se concentrará en lo relativo al noveno congreso José Joaquín Bidó Medina. Esta mañana Héctor Olivo, vocero del Partido de la Administración Dominicana, dijo que esa organización política utilizaría el escenario de apertura de ese congreso para responder a las graves acusaciones de corrupción e impunidad que hizo el presidente. Es decir, el PLD dice una cosa de que Danilo va a responder y ahora dice el periódico El Día que tiene una fuente que le informó que el ex presidente no va a responder. Ahí esa disyuntiva la vamos a despejar el próximo domingo porque el PLD tiene que tener su posición al respecto. Y tengo que recordarles que aunque Leónel Fernández esté en la fuerza del pueblo, ocurrió eso bajo la presidencia de Leónel Fernández. Es decir, que si el Partido de la Administración Dominicana obstaculizó a la Cámara de Cuentas o se prestó para impedir que se hicieran todas esas auditorías... Pero Manuel, es que, oye una cosa, siempre hemos dicho lo mismo. La Cámara de Cuentas debe tener una persona que no tenga nada que ver con el partido de turno. Porque, ¿cómo tú crees que la Cámara de Cuentas va a investigar a un agente del gobierno? Eso no tiene sentido. Eso se ha hablado... Cada vez que ponen un nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, se haga el mismo caso. ¿Por qué no ponen una persona que no sea política, que no tenga que ver con ningún sector? Es decir, usted ha opinión que podría darse el caso de que hiciera como hizo el presidente con la Procuraduría. Exactamente. Una Procuradora independiente. Exactamente. Una Cámara de Cuentas independiente. Exactamente. Es la forma de poder avanzar. Estamos de acuerdo en eso. Es lo correcto. En otro orden, el gobierno comenzará a recibir la suma de 45 millones de dólares de la minera Barrigol como adelanto a la liquidación de impuestos del presente año. A partir de enero recibirá otro monto no precisado, según reveló en el día de hoy el director de Impuestos Internos, Luis Valdés. La tasa oficial del Banco Central de 58.32 pesos de dólar, estos 45 millones de dólares, ascenderían a 2.624.4 millones de pesos dominicanos. Señores, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones informó que a partir de las 8 de esta noche serán cerrado el tránsito vehicular en el Expreso Quinto Centenario en dirección este o oeste con el objetivo de realizar el trabajo de reparación de las juntas de los puentes y pasos entre niveles a vía. Eso estamos viviendo. Las vías que se cierran a la hora pico. ¿Por qué no se trabaja de noche? En un grupo. Miren Manuel, ahora que tú mencionas esto, da un minuto. Ya la Cámara de Cuentas está pidiendo a la gente que reúne los requisitos para que presente sus ternas. A la Cámara de Cuentas para que esa ternas la transmiten al Senado. Así que entre las cualidades son sencillas. ¿Vamos para allá, tú y yo? Mira. ¿Usted tiene título financiero? Lo buscamos. Yo me encargo de buscar. El título universitario. Ah, lo cual tú. No, hay que tener una sorpresa económica. Y si nos jodimos, ¿verdad? Y vamos a decirle a toda la persona que cumpla con los requisitos, que tiene chance, son 15 días hasta el 23 de octubre para ir a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados entonces presentar las ternas al Senado de la República. 15 días. Sí, 15 días. ¿Y hay que tener cuántos años en el Estado? No, 30 años de edad. No, 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 pero hay que tener... Ah, 10 años de ejercicio profesional. 10 años de ejercicio profesional. Domi, en un grupo... Preferiblemente las áreas financieras, dime. En un grupo que usted y yo estamos, Ramón Emilio Fernández, no, ese otro, perdón, fue, nos enviaron un vídeo en donde una persona aparece en un cementerio con un tiro en la cabeza. Pues llega la información que fue encontrado muerto próximo al mediodía del día de hoy un reconocido abogado de Bonao, provincia de Monseñor Noel, con un impacto de bala en la cabeza en el cementerio municipal. Se trata de Andrés Trella, de 46 años, quien se presume, mira, Domi, la imagen, se habría osucidado. Ay, padre. Junto al cuerpo del jurista fue encontrado un arma de fuego y la motocicleta en la que acostumbraba transportarse. Agentes de investigaciones criminales de la policía y miembros del Ministerio Público investigan el caso. Se dice que quien estaba ahí enterrado era un amigo y que él había tomado unos tragos y... Señores, si usted sufre de depresión, mejor que no beba. Bien. Bueno, ese... Y más en estos momentos en que las depresiones están a la orden del mundo. Sí, lo que no... Producto de todas estas cosas que está pasando en el mundo. Lo que a mí me ha sorprendido es que en esta semana vimos un caso de una persona que se tiró del huacal y supuestamente fue por estrés, porque hizo un vídeo en donde decía que no tenía problema económico. Descarta todas esas cosas. Y primera vez que yo me doy cuenta que el estrés puede llegar al suicidio, tenemos que traer un experto para que nos pueda explicar si el estrés puede ocasionar o en qué proporción. Habrá que ver qué tipo de estrés manejaba el muchacho, porque tampoco entendemos, pero yo tampoco había escuchado eso de que una persona se suicida por estrés. No, el periódico, el nuevo diario... Mira, antes de que tú te hagas diga eso, doscientos y pico de suicidio, esa cifra es de hace más de un mes atrás, la dijimos aquí mismo. O sea, que los suicidios siguen aumentando considerablemente. Sí, aumentando, pero sabemos que es producto de la depresión. Exacto, no, de la situación que vive el mundo. El desempleo, la pandemia, todas esas cosas. El CNSS suspende el proceso de compra gourmet, que incluía frutas secas, quesos, manchego y vino. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Repíteme esa palabra? ¿Qué? 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 El Consejo Nacional de Seguridad Social suspendió proceso de compra gourmet, que incluía frutos secos, quesos, manchego y vino. Pero ese es igual que el asunto de las orquídeas, pero la gobernadora de educación salió a hablar de ese asunto. Pero la autorización parece que fue en esta gestión. Es lo que te estoy diciendo, que ahí parece que hubo un desliz. Alguien que no parece que fue el ministro, porque sabemos que el ministro se sabe manejar muy bien en ese aspecto, es un tipo muy meticuloso en ese aspecto. En esta pandemia tú no puedes mandar a pedir orquídeas, olvidarte de esa vaina, eso es una imprudencia. Pero parece que a alguien, algún vice o algún director, se le ocurrió darle para adelante las orquídeas, para poner bonito el ministerio. Y para personas que le gustan estar cerca del presidente, como Domi García Saleta, Noticias Alvapor le tiene la agenda del presidente para el sábado 10 de octubre, es decir, para mañana, un almuerzo con el sector turístico en Playa Dorada, a las 4 de la tarde visita Brugal y compañía, a las 4 y 50 visita al mercado modelo de Puerto Plata, a las 5 y 45 visita al puerto, y a las 8 cena Ricardo Brugal, empresario. Mira, hay una cosa, sucede que el ministro de Turismo, Collado, se reunió con hoteleros de Puerto Plata, porque está entre los planes inmediatos del ministerio el relanzamiento de Puerto Plata, ya después de los temas de la pandemia. Puerto Plata, que es una zona turística hermosísima del país, en los últimos años ha tenido una baja considerable por muchísimos factores. Uno de esos factores es que muchos de los hoteles de la zona norte se han quedado rezagados, y los hoteles del este se han remozado, se han modernizado con los requisitos nuevos del turismo, y Puerto Plata se ha quedado un poco rezagado, un poco no, se ha quedado rezagado en materia de... Yo creo que los empresarios se han descuidado también. Es que hay que invertir. Claro, es que hay que invertir. Para subir la categoría de 3 a 4, de 4 a 5, son una serie de requisitos que tienen que ver con colchones ortopédicos, con televisores plasma, con determinados alimentos en la comida, o sea, son muchas cosas. Pero lo que te quiero decir es que parece que Collado, que es el ministro actual de Turismo, está inmerso en la relanza de Puerto Plata, me parece muy bien. La última vez que yo fui a Puerto Plata, hace más o menos un año, el año pasado, me hospedé en la zona dorada, bueno, en el complejo Playa Dorada, y realmente el gran mérito de Playa Dorada en los últimos años ha sido el anfiteatro, y lo que significa los conciertos en el anfiteatro, que llevan muchos turistas criollos y extranjeros a esos conciertos, y es una forma de que los hoteles se llenen. Cuando tú vas a un hotel al anfiteatro, no te importa cómo te lo tienes. Cuando tú vas a un concierto a la zona de Puerto Plata, pero evidentemente que para competir con los hoteles del este, hay que ponerse al tono con esos hoteles en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Lo mismo que pasa en Jarro y Chabón, lo mismo, de que hay un concierto. Pero los hoteles del este sí están ya modernizados. Señores, ustedes saben que a Domingo le apasiona el tema del turismo, y por eso interrumpe la agenda del presidente de que hablan de esos lugares. No, porque tú hablaste de que el presidente va para Puerto Plata, y el ministro de Turismo va para Puerto Plata, porque forma parte de la comitiva, y el tema va a ser también, pero bueno, ¿cuál es el problema? Yo no puedo hablar de Collado. Pero claro que sí, pero bueno, pero que todavía no he terminado con la agenda del presidente. Eso es el sábado, el domingo también el presidente tiene su agenda. El domingo a las nueve de la mañana en Sosuba, encuentro con el sector turístico. ¿Tú ves? ¿Viste? ¿Viste? A las diez treinta, encuentro provisional con la dirección política DIPAR, a las doce, pésame a Nan Ortega. ¿Cómo que pésame a Nan Ortega? Pésame, pésame, yo no he dicho pésame, pésame. Dije, pésame a Nan Ortega. Doce treinta PM, visita doña Isabel Ureña García, Altagracia, Yagna Torres. A las dos y cuarenta y cinco, visita zonas vulnerables de Playa del Oeste. Esta información nos la suministró Aníbal Díaz Belial, director general de operaciones de la presidencia. Esa es la agenda de fin de semana en Puerto Plata, del presidente de la República, Luis Abinader. Señores, el congresista dominicano, Adriano Espaillat, pidió la intervención diplomática del gobierno de la República Dominicana en el caso de cinco dominicanas apresadas en el centro de detención de la Policía de Inmigración y Control de Aduana ICE, por sus siglas en inglés, junto a otras detenidas, fueron esterilizadas para impedir que tengan más hijos. ¿Cómo? Sin su autorización. ¿Cómo? Sí, Espaillat. Pero eso es muy grave. Espaillat, quien se comunicó esta semana con el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, denunció que las dominicanas están siendo reprimidas en la prisión. No, pero eso es muy grave. En la prisión, después que hablaron con él y otro congresista que visitaron el centro penitenciario hace varios días para escuchar los testimonios directamente de las víctimas. Yo creo que el Estado dominicano debe apoderarse de ese caso y darle asistencia legal ante el Estado norteamericano para que respondan, porque eso es un crimen. Usted no puede esterilizar a una mujer sin su autorización. No. Eso es un crimen. En ninguna parte del mundo se puede hacer eso. Y eso le corresponde a esas damas demandar al centro penitenciario y al Estado norteamericano por esa acción. Y al gobierno salió ese palo de esas mujeres también. Sí, porque eso es una acción. Y yo creo que el Estado dominicano tiene que darle toda la ayuda para ella y ver si se puede, de alguna forma, que esas mujeres vuelvan a tener la fertilidad si el daño no es permanente. ¿Por qué? No, no, no. Espérate, pero ¿cómo se revierte un esterilizado? No, no, eso no se revierte. Ay, Dios mío. Tú sabes que no. Tú sabes lo que es eso. Hay que ver cuántos años que tienen. Si tienen 50, 60, ¿quién va a parar los 60? Y además, a esa edad, deben ser mujeres jóvenes. Bien. Dome, sabemos que... Y subió la gasolina este fin de semana, va a subir 10 pesos y 12. Ahí sí. Ahí sí. El galón de la gasolina premium va a subir 10 centavos. La regular, de 197 pesos con 70 centavos. Bajo 90 centavos. Y el gasoil regular se venderá 146, 70 centavos, subiendo así 30 pesos. El gasoil óptimo, 157,10 centavos, subiendo 90 centavos. Y el gas licuado de petróleo, 111,80, bajo un peso el galón. Es mucho como que la gente atacó un peso de poner nerviosa. Dome, esta pandemia tiene a la gente tensa. Lo nunca antes en Estados Unidos. Tensa, no loca. En Estados Unidos, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos se preparan para contener eventuales desbordes el día de las elecciones presidenciales. La creciente polarización política, la posibilidad de que se demore el anuncio del ganador y las amenazas de grupos extremistas pusieron en alerta a las autoridades. Ustedes saben que... ¿Cuál es tu visión de lo que va a pasar? Bueno, Biden le lleva aproximadamente 16 puntos a Donald Trump. Pero Donald Trump tiene un equipo de trabajo que conoce el sistema político norteamericano. Tenemos que recordar que las elecciones pasadas Hillary Clinton le sacó casi 3 millones de votos por encima a Donald Trump. Porque el voto popular directo no es que define. Es el voto de la representación, de los representantes. Y ahí fue que se basó la política. Ahora, se vislumbra todavía que Trump va a perder las elecciones. Pero no se puede asegurar porque ese equipo que trabaja con Donald Trump pues rápidamente acciona y pueden revertir fácilmente en los estados más importantes esa situación. Por eso, esa ventaja... Voy a hablar como paliza. Esa ventaja es virtual. No es real. ¿Virtual estabas criticando? Sí, pero en el término... No en esos términos. Estoy hablando virtual porque no es algo palpable y real. Pero cuando estamos hablando de cifras reales, yo no puedo hablar de virtual. Porque esto es una posibilidad. Esto depende a parámetros de variación. Señores, eso ha sido todo en Noticias al Vapor. Vamos a nuestra segunda pausa. Y al regreso, venimos con los puntos finales de las reporteras en salud. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Qué bueno, amigos, que siguen con nosotros. Estamos en vivo desde los estudios de Cariobis. Recuerde que puedes introduzarnos lunes, miércoles y viernes en vivo a las 5. Y nuestros programas inmediatamente puede usted darle seguimiento a través de las reporteras TV en YouTube. Y también recordarle que nos pueden sintonizar por Cariobis, canal 26 de Claro y Altís, 22 de Aster, en cualquier parte del globo terráqueo, por cariobis.online. Domi, estábamos hablando sobre lo virtual. Y antes de que tocaras el tema de educación, yo quiero presentarte algo para que usted pueda ver que cosas que son reales cuando se quieren introducir a lo virtual para dar solución sin tener las herramientas y la preparación necesarias, lo que sucede. Vamos a pedirle a nuestra dirección que nos ponga un video a un grupo que nosotros pertenecemos, que subió Ramón Emilio Fernández de WhatsApp, sobre lo que está pasando en la justicia dominicana con los abogados y los depósitos de los expedientes. Vamos a pedirle que nos pongan ese video. Continuamos tomando las impresiones de los colegas. Doctor, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Qué usted está haciendo por aquí hoy? Oh, resolviendo un problema. Me cayeron todas las audiencias que estaban fijadas para el día de ayer porque el inventario no aparece y el inventario se depositó 2 de junio, 6 de junio, 29 de junio, 2 de agosto, 4 de agosto, 6 de agosto, 10 de agosto, 11 de agosto. Y como nunca le llegaba, decidí optar por depositárselo de forma presencial el 11 en el centro que aperturaron. ¿Y ahora qué le dicen? No, que el del día de ayer, la señora, que en mi caso viene de Italia, para conocer su divorcio, se tuvo que ir y no se conoció porque no aparece la pieza original. ¿Pero cómo es eso de que no aparece la pieza original? Mírenlo aquí, señor. Yo deposité, mire, desde el día 12 lo estoy mandando y no aparece. Mírense, mire, mire, mire otra reclamación, entonces, las piezas, la última vez que volví porque dije que no le llegaba más mal, mírenlo ahí. ¿Y el tribunal qué le responde? Que no sabe de eso. ¿Que no sabe de eso? Que él no sabe de eso y que eso no le ha llegado. ¿Y a qué usted cree que se debe este desorden que tenemos en los tribunales? Al descontrol que hay y que República Dominicana no está apta para la virtualidad. ¿Por qué? Porque primero debieron recapacitar el personal que iba a brindar este servicio para luego entonces lanzar las plataformas. Yo estoy, mire, todos los expedientes. Yo llamo todos los días, todos los días, menos sábado y domingo, preguntando por mis expedientes. Que ahí hay sentencia del tribunal de la curatela de Alemania, hay sentencia de la corte de súplica de Pensilvania. Todos esos expedientes que se depositaron en original, esos en el aire. Ahora voy yo a tener que hacerle requerimiento a cada embajada, pagar yo de mi dinero, de mi bolsillo, para que ellos me manden la sentencia nuevamente apostillada para yo hacer la homologación aquí. O sea, que la justicia dominicana le ha creado un daño, un daño a ustedes. La han prostituido, la han prostituido. El que está ahí no está, es una vergüenza para la Suprema Corte de Justicia. ¿A quién le hacemos un llamado, doctor? Al Consejo del Poder Judicial, que es una vergüenza lo que tiene como presidente, porque ese señor nunca ejerció quien os dirige la palabra, fue algo así por 20 años de aquí. Yo era algo así por 20 años. Y renuncié a ser veces porque no aceptaba mis denuncias, ese mismo consejo. Entonces, es una vergüenza, porque ese señor es lo que salió de una caravana a presidir la Suprema Corte de Justicia. Eso no sabe de derecho. Señores. Soy responsable de lo que digo y hago. ¿Su nombre, colega? Licenciado Eli Reyes. Señores, esas son las palabras del doctor, que ustedes ven la situación que le han creado los tribunales a ellos. Y como le han creado estos problemas a ellos, también le habrán creado a otras muchas personas. Esa es la situación que la justicia vive en la República Dominicana. Domi, esa situación, fíjate, lo que tiene que ver, parte de lo virtual, pero esa situación que está pasando la justicia, lo ha denunciado el colegio de abogados, incluso ha interpuesto demanda contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Parece que hay una realidad y los abogados están sufriendo la consecuencia de sus casos. Mira ese caso, que él tiene una cliente que vive fuera del país y vino a su proceso y tuvo que irse. Y ahora, toda esa documentación... Lo que pasa es que el gobierno de la Isla Medina se caracterizó por colocar personas en los sitios, no necesariamente con la capacidad y la profesión necesaria para los puestos. Tiene porque son amigos de él o familia de sus amigos, no sé cuánto. Bueno, tenemos que recordar que en ese Consejo de la Magistratura donde se eligió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ese mismo escenario fue entrevistada Miriam Germán, en donde fue vejada incluso. Claro, claro. Pero hay una cosa, una cosa peculiar, que va a volver al Consejo de la Magistratura, pero sentada... Ese escenario. Pero sentada en el lugar de Jean Alain. Ese escenario se va a repetir ahora y ella va a ocupar un lugar privilegiado. Privilegiado. Mira Manuel, el Tribunal Constitucional y su Comisión de Igualdad de Género anuncian la celebración del cuarto taller internacional de periodismo con perspectiva de género a celebrarse en la modalidad virtual del 22 al 23 de octubre. Pueden accesar la página del Tribunal Constitucional, aquellos periodistas que manejen ese tema o que quieran participar este año. Dome, y seguimos con el asunto de lo virtual. Hemos visto que todas las iniciativas virtuales, exceptuando las intervenciones de los programas de televisión por Zoom, que ahí no hay que interactuar de una manera de enseñanza programada o de envío de documentos o algo por el estilo. Es mucho más fácil, pero cuando usted tiene procesos judiciales o de educación que tienen que ver con envío de documentos o esto o aquello, eso necesita un dominio pleno de la tecnología. Porque vamos a suponer, es virtual, pero usted envía algo, una carpeta, pero eso tiene que estar activado en un sitio como si fuera físico, pero es digital. Así mismo debe ser todo. Miren lo que pasó a ese abogado. O sea, todo lo que él envió desapareció, nada aparece. Y no solamente eso. ¿Tú te das cuenta de lo que está pasando con la educación virtual cuando tú ves los memes del profesor que aparece muchacho que está cogiendo el traje, pero está durmiendo, pero está cocinando? O sea, a veces, o sea, tú dices, y mira, uno se ríe, pero es la realidad de la educación virtual ahora mismo. No, y el escenario, señores, hay personas que no tienen que adecuar un lugar para la educación, porque usted se imagina que... No, y que ha pasado que el papá sale en cuero, que sale del baño, o sea, hemos visto eso de mí, no hemos reído, pero son de situaciones reales. Son situaciones reales, es decir, que esto necesita una educación. Y además, te voy a decir una cosa, ¿qué tan concentrado puedes tú estar en la sala de tu casa, pensando en tu mamá, en tu tía, en tu primo, en el perro? O sea, también hay que míralo de ese modo, buscar un lugar especial. Un lugar especial, pero vamos a ver si todo el mundo reúne esas condiciones, porque en las casas donde hay mucho movimiento, por ejemplo, hay muchas personas... O que el internet esté limitado a una zona específica. Pero también hay algo, muchas personas que tienen acceso a la tecnología hacen lo siguiente, ponen el ordenador en la sala o en un sitio donde ellos puedan monitorear a los jovencitos en qué lugares visitan para estarlos revisando. Pero, es lo que te digo, que también depende de la capacidad del internet de la casa. Claro. Hay internet que nada más te dan en la sala. Sí. Entonces, hay que hacer la clase de ahí. Y hay edificaciones que son un búnker. Sí, o que son pequeñas, si viven mucha gente, o sea, son muchas situaciones. Son situaciones, o sea, que no se ve que solamente la solución está en parte del Estado en conseguirle un ordenador con conectividad. Hay otras condiciones muy importantes para que ese joven o esa joven que esté conectada no tenga, primero, interrupción, que pueda asimilar todo el contenido. Pero, segundo, que no vaya a transmitir una imagen desagradable que hasta la ponga a ella en bochorno o a ella en bochorno. Usted no puede sentarse en rolo a recibir clases. Por favor, señorita, no me haga eso. Ok, también eso es otro protocolo. Pero yo tengo, por ejemplo, no es por hablar por una denominación cristiana, pero los testigos de Jehová hacen sus reuniones por Zoom. Pero ellos tienen que cambiarse normalmente, como van a la iglesia a reunirse, a usar un protocolo. Y es lo correcto. Y es lo correcto. Si se hace un protocolo como está haciendo esa iglesia, testigo de Jehová, ahí sí pueden dar buenos resultados. Domi, ¿no están haciendo señas que el tiempo se nos fue? Pues nada, nos vemos el lunes, señores. Pase un buen fin de semana. Y cuídense mucho y respeten el toque de queda, que los fines de semana es a las 7 de la noche. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada.